el presente simple vamos a revisar el presente simple cómo lo vamos a formar primero tenemos aquí dos tips para aprenderlo rápidamente no vamos a utilizar el auxiliar si no vamos a utilizar el auxiliar nuestro verbo va a ir con heces solamente para el caso afirmativo de he she and it o sea resumiendo si no hay auxiliar el verbo va con heces no hay auxiliar verbo con heces pero sólo para he she and it entonces recuerda eso si no hay auxiliar verbo con heces sólo para he she and it como lo puedo ver aquí arriba el verbo es normal para casi todos los pronombres ay you we and they pero para he she y el it que no se encuentra aquí el verbo tiene que llevar una s aquí vemos que es he works en she takes si no utilizó la auxiliar el verbo va a ir con s es solamente para el caso de he she and it ahora si voy a utilizar auxiliar que normalmente se utiliza en negativos y en preguntas si utilizó la auxiliar verbo normal auxiliar verbo normal auxiliar verbo normal si no hay auxiliar el verbo va con heces sólo para he she and it y lo demás va normal entonces esos son unos tips de que puedes aprenderte para tratar de aprender este tema del presente simple de digerirlo más fácilmente ok vamos a ver más sobre este tema que es bastante extenso vemos que el presente simple como lo estábamos diciendo anteriormente solamente en afirmativo y para he she and it se van a utilizar s y cuáles son las reglas para cuando utilizar las s bueno la mayoría les agrega solamente una s place likes reads pero si los verbos terminan en ch sh s x x o z se les va a agregar ese ejemplo watches finishes cuando el verbo termina en y pero la letra anterior es una consonante se quita la y y se pone y ese ejemplo studies ok otros verbos que no sirven nos siguen nos siguen más o menos estas reglas son estas tres excepciones go do y have que en tercera persona he she and it serían 22 hijas del ha pasajas el go pasajos y el do pasajos estas son las reglas para poner las heces en los verbos solamente para el caso de he she and it en mucho cuidado con eso aunque ya formando oraciones en presente simple podemos ver que para ayú y en day los verbos van normales prácticamente ayú y en day y por ejemplo hay live you live we live daily no hay problema para afirmativo y para negativo solamente tengo que utilizar la auxilidad don't y el verbo va a seguir igual normal ay yo me you don't live we don't live they don't live eso sería para el caso de ayú y en day para he she and it en afirmativo recuerda que los verbos llevan es es baja he wants she wants it wants aquí este no utilizo otro verbo pero se tienen que utilizar sin cambiar el verbo por ejemplo play igual sería he plays she plays it plays pero con ayú y en day sería hay play you play etc igual para negativo solamente voy a utilizar el dos en y el verbo iría normal recuerda don't y dos en van a ser nuestros auxiliares para la forma negativa entonces por lo tanto nuestro auxiliar hace que nuestro verbo vaya normal no es ya no necesito ponerle ese auxiliar verbo normal auxiliar verbo normal recuerda eso auxiliar verbo normal si no hay auxiliar para he she and it verbo con esas y lo demás normal entonces así vamos a ir formando oraciones en presente simple cuáles son estas oraciones en presente simple las acciones cotidianas 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 rutinarias que hacen a cada persona única bajan por ejemplo un profesor explica enseña muestra escribe ejemplos que desde ello eso es lo que hace un profesor y el alumno el escucha b le pone atención hace ejercicios son las acciones que hacen a cada persona único y son rutinarias son habituales para que lo tengas como en relación a lo que nosotros decimos en nuestra lengua madre que sería el español yo trabajo yo me levanto temprano yo hago clases yo bueno doy clases yo preparo un material esas son las actividades que me hacen a mí único y esas las expreso en presente simple y esas oraciones que dije ahorita en español son presente simple y esto significaría lo mismo si las formuló un presente simple aquí en inglés ok entonces vamos a continuar ok llegamos al primer ejercicio del presente simple entonces aquí vemos que ya está todo desglosado uno por uno que también estaba en la presentación recuerda auxiliar verbo normal si no hay auxiliar el verbo va con ese es solamente con y y en it y es en el caso afirmativo entonces de acuerdo a estas reglas tú vas a elegir la mejor opción por ejemplo my family and I son dos personas mi familia y yo sería un nosotros por lo tanto sería live y es la opción adecuada después tenemos my family and I live in the suburbs my wife and I es igual mi esposa y yo somos dos personas nosotros entonces la opción adecuada sería work ok para que de las dos opciones que nos dan es la que mejor completa con congruencia my wife and I work near here ok aquí en el siguiente ejercicio del presente simple tenemos igual los tres verbos irregulares digamos que no siguen las mismas reglas del presente simple entonces vemos que para I you we and they el verbo va normal porque para afirmativo el verbo cambiaría con ese espero este no cambia es no es de nada más agregarle ese el verbo cambia totalmente de have pasa a has para do es dos y para go es ghost que ya lo vimos en la presentación recuerda con I you we and they verbo normal he she and it el verbo cambia entonces igual dependiendo del sujeto tengo tengo que elegir la mejor opción my parents my parents es un sujeto plural sería un day son ellos mis padres por lo tanto la opción correcta es half my parents have a house in the suburbs my mom and dad son dos personas my mom and dad sería go lo vamos a cortar my mom and dad go downtown to work en el punto número 2 complete the conversation with the correct words es una ejercicio muy similar a que tenemos en el students book nos dan dos opciones de los verbos siguiendo las reglas del presente simple y vamos a elegir la mejor de acuerdo a las reglas por ejemplo aquí es yes I live with my brother como es el sujeto hay el verbo va normal aquí es y entonces sería hijas de las dos opciones es la que mejor queda hijas en el apartment near here no puede ser half porque eso solamente sería para ayú y en de que eso es la que sac